Saludos y muy buenas tardes, es jueves 29 de octubre ya, estamos a mediodía y aunque las temperaturas, parece casi que nos hablan más de primavera que de otoño, lo cierto es que estamos ya con el puente de todos los santos, pues nada, a la vuelta de la esquina. La ocupación hotelera está ya rondando al 70%, son datos muy importantes, en un día como el de hoy en el que tenemos todos una imagen en la cabeza y es esa imagen de estar pensando los políticos, los españoles y no en sus electores, les estoy hablando de Rajoy y de Pedro Sánchez que ayer se reunían para almorzar y para empezar a tener una estrategia conjunta para darle una solución de todos los españoles y todos los partidos demócratas contra, bueno pues, la locura de alguna manera que están planteando algún porcentaje de la población de Cataluña. Hablaremos hoy también de los juegos de azar, 2.500 personas en Andalucía están afectadas por una ludopatía que convierte en un infierno su casa. De todo eso, de psicología, de cómo tenemos que ir vestidos para una entrevista de trabajo durante una hora y media, no se lo pierdan, aquí en directo. Este jueves 29 de octubre, día sin juegos de azar y de concienciación sobre el ictus, hay una imagen que se ha convertido en el símbolo del frente común que están haciendo los partidos políticos frente al desafío catalán. Un asunto que abordaremos en nuestra mesa de actualidad junto con el plan invernal para los sin techo que se presenta hoy en Sevilla. Manuel Salgado nos ayudará con su espejo a ofrecer las respuestas más convenientes a las situaciones conflictivas que se nos presentan a diario y con las que tenemos que convivir. Si quieren trasladar su pregunta, pueden hacerlo en el 607-509-034. Nuestra personal shopper de Airesur nos dará hoy las claves de cómo sentirnos seguros para acudir a una entrevista de trabajo. El mito de Don Juan Tenorio y el espectáculo Toy Story completarán el menú informativo y de ocio que les ofrecemos hoy a mediodía. Como están viendo, la jornada de este jueves viene bastante cargada. Creo que todos los rotativos de tirada nacional y regional están destacando una fotografía que se puede convertir en un símbolo, en el símbolo de que los partidos empiecen a ser política en mayúsculas y dejen intereses partidistas. Para hablar de ello, hoy hemos querido contar con nosotros, pues con un amigo colaborador de esta casa y sobre todo el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, un referente donde los haya para que nos aclare eso del artículo 155 de la Constitución, que todo el mundo lo escuchamos, pero que no sabemos de verdad quién es. Es nuestro compañero Fernando Álvarez Osorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Un placer siempre estar en el Correo. Profesor, lo primero que le digo, antes de presentar también a nuestra compañera del Correo, ¿esa fotografía habla de un cambio de actitud en el panorama político ahora mismo nacional, a pesar de que tengamos la sombra del 20D? Yo creo que es una magnífica noticia. Y si a esas fotos se le suman además Rivera, Pablo Iglesias, pues mejor. Mejor todavía. Es decir, pensar en Estado, no pensar como tú decías antes en partido, a corto plazo, que no nos va a llevar a ningún sitio decente. Con nosotros también, Rocío Belli, como saben, es la especialista en tribunales del Correo de Andalucía. Muy buenas tardes, Rocío. Muy buenas tardes, Eli. Me ha gustado mucho el reportaje, la información que le dedicas al vicario, el crimen del vicario, que está loco, pero no para tanto. Eso parece que dice un informe psiquiátrico al que se ha sometido este hombre por parte de los forenses judiciales. Y bueno, tiene un trastorno, pero es un trastorno leve y que bueno, no le impide saber lo que está haciendo y si eso está bien o mal, con lo cual sabía lo que hacía cuando mató al vicario de San Isidoro. Bueno, pues de ese tema también hablaremos. Lo primero que os pongo encima de la mesa, ¿qué habéis sentido cuando habéis visto esa fotografía y qué sentís como periodistas y como andaluces, españoles, con lo que se está liando en Cataluña, con esa sensación de que no se puede ir ni para adelante, pero tampoco para atrás. Es fácil dar los pasos. ¿Cómo lo estáis viviendo? Yo, al menos, como una sensación de preocupación. Es decir, la situación no es la mejor. Aquí, y ayer lo decía y lo reitero, no se ha llegado por no haber hecho política, sino por haber hecho una política concreta, por muchas partes, y el tiempo dirá y la historia dirá quién tiene que asumir la responsabilidad, pero se ha hecho una política concreta que nos ha llevado a una situación muy, muy complicada y que ayer tuvimos el alivio de una fotografía en la que, efectivamente, creo que a los retos que se nos ponen por delante para la cohesión del Estado, para nuestra unidad, para la unidad de España, etc., no se pueden dar respuestas desde un partido, ni siquiera desde un gobierno. Hay que dar una respuesta de Estado y creo que ayer se empezó a montar la que sería una respuesta de Estado, que además tiene que ser, no me gusta la palabra, pero que tiene que tener también como interlocutor final a Cataluña. No es sencillamente una respuesta a la defensiva, cómo nos vamos a defender, sino lo que me parece mucho más importante, cómo vamos a construir. Y creo que ese es el gran reto. Anoche, Rocío, estaba Álvaro Rivera en una televisión nacional en torno a las 10.30 de la noche diciendo que había recibido una llamada de teléfono, pero que todavía el presidente de España no lo había invitado a un almuerzo o a alguna reunión. Y Pablo Iglesias decía que él para nada había sido invitado. Nuestra presidenta de la Junta de Andalucía sí que decía que esta foto vale, pero que la foto tiene que ser, como está diciendo Fernando, mucho más incluyente. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía antes, Fernando. La verdad es que es una gran alegría ver que por fin PP y PSOE no se dan la mano porque es un problema de todos. Y como es un problema de todos, de todos los españoles, al fin y al cabo, creo que esas fotos se tendrán que completar con el resto de fuerzas políticas que ahora mismo pueden optar a la Moncloa. Y por supuesto, como también decía Fernando, creo que esto no tiene que ser como, digamos, nos unimos todos contra Cataluña, sino que esto tiene que ser una búsqueda de una solución dialogada entre todos y, bueno, sentar también en la mesa la otra parte que los catalanes que quieren la independencia o el seficionismo catalano. Es decir, vamos a sentarnos, vamos a dialogar, vamos a acercar posturas y ver, bueno, qué posibilidades de negociaciones tenemos y de encontrar una solución común. Pongo encima de la mesa, Fernando, una reflexión que compartía ayer Pepe Bejarano, que estaba aquí en esta casa y decía, en alusión a lo que ha planteado, que esto no ha pasado porque no se ha hecho política, sino porque se ha hecho una política determinada. Y Pepe Bejarano, que fue delegado de La Vanguardia durante más de 20 años, y que conoce muy bien la realidad catalana, decía, es que por cada anticatalanista que se estaba haciendo, el Pepe también ha ido cobrando muchos electores. Es decir, se ha ido pensando en que poner en contra a Cataluña va generando, por un lado, a más antiespañoles nacionalistas y a la vez está aumentando el número de votantes de los más conservadores del Partido Popular. Hemos sido muy torpes a la hora de no frenar esta locura de más que decíamos, no, más no va a más, pero va a más. Y cuando estamos diciendo con raso y prudencia, el 155 no se va a aplicar. ¿Pero eso qué significaría? Yo creo que hemos sido torpes, han sido torpes. No nos metemos en esa... Yo no me meto. Yo llevo escuchando, me dedico al derecho constitucional y llevo leyendo a muy buenas cabezas, ¿vale? Presidente del Tribunal Constitucional, vicepresidente, catalanes uno, de Murcia otro, me da igual. Desde el año 2003, 2000, la Constitución hay que reformarla, la Constitución hay que reformarla. Vivimos en un sistema autonómico que ha llegado un poquito a... A su techo. A su techo. Porque la Constitución dice muy poco del sistema autonómico. No se sabía cómo iba a ser, cómo se iba a desenvolver. Y no hemos ido desenvolviendo con sentencias del Constitucional, con impulso político, pero sin que la Constitución marque un sistema, una regla de juego muy definida. Y al final, efectivamente, teníamos un sistema en el que había comunidades autónomas como Cataluña, el País Bajo, etc., que estaban descontentas. Y de ahí los estatutos de segunda generación, del año 2007 el andaluz, del 2006 el catalán, etc. Bien, pues yo todo eso lo llevo escuchando. Zapatero propone, con toda su buena fe, y era un hombre que yo creo que de buena fe, plantea una reforma de la Constitución que el PP veta, en el año 2005. Y a partir de ahí se desencadena todo. Y a partir de ahí, y es verdad que Cataluña inmediatamente rechaza al PP, el PP empieza a rechazar todo lo que signifique reforma del Estado en Cataluña, presenta el recurso. Es decir, se ha jugado muy mal. Y se ha jugado con muy poca visión de futuro. Y se ha jugado además, creo que con un proceso en el que al final, como tú saques el sentimiento, y en una situación de crisis económica mucho más. Esta mañana lo hablaba con un compañero vuestro, periodista de muchos años, y me decía, es que ten en cuenta que a la gente joven en Cataluña se le ha puesto por delante, en una situación de crisis económica de paro, la palabra patria y la palabra esperanza. Será verdad, será mentira, pero se está jugando con un sentimiento muy primario, en una situación además de crisis económica. Al final, Ortega y Gasset tenía razón. Con Cataluña, por desgracia, seguimos en la conllevanza, nunca hemos sabido cerrar esa vida, y creo que el presidente Rajoy tiene su responsabilidad. Profesor, el artículo 155, lo estoy viendo con la Constitución española. ¿Qué significa? ¿Qué puede provocar? ¿En qué consiste? Vamos a ver, yo diría dos cosas. Max Weber hace mucho tiempo dijo que el Estado, fíjate tú lo que dijo, es una bestialidad, porque no hemos creado un monstruo tan parecido a este en la historia de la humanidad, sino a partir del siglo XVIII y XIX, que es el Estado. El Estado es el monopolio de la coacción física legítima. O sea, el Estado te coge mañana a la Guardia Civil, la policía te manda a prisión, con el juez, y te quedas impresionado. Y no tiene nada que hacer. ¿Me explico? Perfectamente. ¿Sabemos de lo que estamos hablando? Bien, pues el Estado tiene mecanismos para defenderse. Y el último, si no tiene la persuasión, si no hay política que persuada, si no hay política de convencimiento, si no cumplimos las normas porque estamos convencidos en que cumplirlas, al final el Estado se va a imponer por la fuerza. Luego, eso hay que dejarlo meridianamente claro. Pero, si queremos llegar con Cataluña al extremo de la fuerza, que sepamos que somos capaces. Somos capaces. Y el 155 es una de ellas. Yo por eso digo, el 155 vale para una barra de café. Vale para una barra de bar. Vale para una tertulia, tranquila. Vale para decir, pues ya está bien, aplíquese el 155. 155, pero cuando uno se sienta en la mesa y tiene que firmar la resolución por la cual uno empieza a aplicar el 155, uno sabe dónde está entrando, pero no sabe cómo va a salir de ahí. El 155 es estado de excepción. ¿Pero eso significaría poner...? Eso significa suspender que tú puedes llegar como gobierno si al requerimiento que tú haces el presidente de la Generalitat no te responde. Si consigues en la mayoría absoluta en el Senado, que tú, dice la Constitución, puedes adoptar todas las medidas necesarias, todas las medidas necesarias, y la Constitución no dice más, y no hay una regulación después por ley que haya desarrollado cuáles puedan ser esas medidas, como ocurre con los estados de alarma de fin y sitio. Y a partir de ahí, el gobierno de la nación tiene las manos libres para tomar todas las medidas necesarias para que la comunidad autónoma acabe cumpliendo lo que la Constitución y las leyes le obligan o para que el interés general que puede estar en peligro, pues, deje de estar. ¿Qué significan todas las medidas? A mí se me ocurren muchas, y en ese sentido de coacción, bueno, pues puede acabar apartando al presidente de la Generalitat, suspendiendo el Parlamento, eso es un lío grande. Sobre todo la imagen internacional que estamos dando. Incluso peligroso, ¿no? Porque también muchas veces no alentaría más eso el espíritu anti-español en Cataluña. Que además tenemos referentes históricos, es que en el 34 se suspendió la autonomía de Cataluña y con Páez se acabó en la cárcel con todos los consejeros de la Generalitat durante dos años. ¿Vale? Es decir, ¿qué referentes tenemos? Y en 90 años parece que no hemos aprendido nada nosotros. En efecto. Bueno, vamos a seguir... Bueno, pero eso lo quiere decir, si me permite, solamente un mensaje. Que eso vaya a ocurrir. Con eso, que tampoco seamos buenistas. Es decir, aquí estamos, nos están retando, ¿eh? O sea, la resolución que se va a aprobar o se quiere aprobar en el Parlamento de Cataluña es un auténtico desafío al Estado, ¿eh? Es decir, algo habrá que hacer. Habrá que ir a acudir al Tribunal Constitucional, el pacto de Estado, ser firme, saber exactamente qué es lo que se quiere decir. Yo lo que digo es que a partir de ahí, y ser firmes, hacer muy buena política. Y que el 155 debe estar en el extremo como una última ocasión, una última posibilidad. Yo lo dejaría, si es posible, dormir en el suelo. Es decir, como el niño del saco, pero que de alguna manera... Otro apunte, por decírtelo todo. El 155 de nuestra Constitución está copiado literalmente del artículo 37 de la Constitución alemana. Copiado, ¿vale? Con algún añadido. Nunca se ha usado. ¿Vale? De hecho, y ya te pongo el ejemplo personal, ese iba a ser mi tema de tesis doctoral. El 155. Y al final, con mi director de tesis, decidimos que no, porque es que, más allá del nivel teórico, de lo que pudiésemos pensar a nivel teórico, no existía paraxis, no existía desarrollo, etc. Y yo espero que siga siendo un tema para que nadie coja como tesis doctoral. Es interesante esa postura. Evidentemente tendremos que ver mucho de aquí a las próximas semanas cómo va la cosa, pero lo dejo ya como última reflexión encima de la mesa. Yo que tengo varios amigos en Cataluña, echo en falta que los no nacionalistas catalanes se movilicen y digan, señores, estáis tomando unas decisiones sin mi consentimiento. Yo lo estoy echando en falta. Yo no sé qué nos está pasando a todos, pero digo, yo estoy echando en falta la movilización de los que se quieren seguir sintiendo españolas. Lo único que escucho son a los empresarios, pero a los no catalanes, a los catalanes que se sienten catalanes, pero además españoles no se les ve, no se les escucha, no hay foros de lo que estén. ¿Es miedo? Sí, yo conozco gente que vive en Cataluña, en Barcelona y son de raíces andaluzas, pero se sienten muy catalanes, que llevan toda la vida viviendo y lo están pasando muy mal. Ellos dicen que tienen auténtico miedo. Yo conozco de gente que cuando la selección española ganó el mundial, colocó la bandera de España, ha tenido problemas en su casa. Se la ha encontrado arrancada, se la ha encontrado quemado el suelo, y retiradas de salud, en fin, muchísimas cosas que eso, claro, en tu día a día te hace sentir miedo. Es cierto que ha habido manifestaciones hace ya tiempo y han salido mucha gente en Cataluña a decir que se sienten tan catalán como español, pero hay un bastante miedo y es que es a diario, los colegios, las universidades, es una presión constante. Entonces, luchar contra eso es bastante complicado. En fin, es un tema que nos daría para hablar durante mucho tiempo. Hay otro asunto que está en las portadas especialmente de nuestro periódico, Rocío, los bebés robados. Se ha llegado a un consenso con los partidos políticos para que las familias que tengan la intuición de que ha sufrido el robo de un hijo suyo natural puedan tener acceso a sus archivos. Lo estábamos comentando, Fernando, lo duro que tiene que ser eso y lo desgarrador, cómo estamos avanzando en ese tema. Hombre, es cierto que es un avance y la verdad que esto lo veo un tema de intención más bien política, porque bueno, casos judiciales en la justicia están abiertos muchísimos. Aquí en Sevilla se llegaron a presentar 100 y pico de denuncias y lo cierto es que al final la gran mayoría están archivadas. Creo que al fiscal le queda ahora mismo como 4 o 5 sobre la mesa y tienen el aspecto de que también van a quedar archivadas. ¿Por prescripción, no? Por prescripción y porque realmente la mayoría no han encontrado nada con lo que puedan demostrar. Son bebés que han nacido hace 50, 60 años. Les está acostando ahí una policía del grupo de homicidio que está trabajando muchísimo y esta chica ha mirado todos los papeles. Porque claro, la clínica a lo mejor ya no está, los archivos se han trasladado. Es muy complicado. Antes de todo se hacía un registro manual, te puedes equivocar en fechas, en nombre y después una de las cosas muy importantes que siempre nos dicen en fiscalía no hay testimonio. Muchos de los médicos, de las personas que en aquella época atendieron esos partos ya no están. Entonces montar una acusación, montar algo con esto es que no hay. Con indicios. Claro, claro, se caerían. Entonces me parece un gesto político hacia esta familia, es una forma como de darles un cierto consuelo, pero que la realidad con la que se van a topar desgraciadamente es esta, porque es la que se está topando la policía. Sin embargo hay otras que son bastante más actuales. De la década de los 80 seguimos teniendo todavía denuncias de bebés robados. Y también ya se han acabado archivando, por todo lo contrario, porque se han encontrado, ahí sí, en los archivos y demás, en el cementerio, a lo mejor alguna un rojo de transcripción, se han llegado a ser exhumaciones y al final estaba ya el cadáver del bebé. O sea que esto la verdad es que habrá casos evidentemente, pero que demostrar todos los casos que se están denunciando es complicado. ¿Ante eso nos podemos sentir seguros con la ley? Con la ley no, yo creo que con los ciudadanos no. La ley en principio tiene que darte seguridad. Yo creo que al final las leyes dicen cuál debe ser el deber ser y después los ciudadanos nos comportamos. Y formas de burlarlos hay. Y además cuando el poder, y entender por poder algo en sentido lato, es decir, en sentido así, los poderes quieren entrar en un sistema, en este caso casi una mafia que debió existir en connivencia además con un cierto cuerpo de religiosas, etc. Es complicado. Y sacarlo años después pues tiene la dificultad de... Es que son muchísimos años, son 50, 60 años después de lo que apuntaba al tema de la prescripción. Es cierto que los fiscales siempre hablaban de intentar buscar otro tipo de delitos. No recuerdo ahora que era algo como el tema de secuestro, de medios... Exactamente, para evitar precisamente esa prescripción en el caso de que encontraran en alguno de estos casos pues alguna prueba sobre la que sustentarlo. Es la misma regla que los desaparecidos en los regímenes dictatoriales. Eso ha permitido, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando alguien desaparecido de mucho tiempo, lo ha mantenido como una víctima viva porque está desaparecido. Por lo cual no se tiene constancia de que haya muerto. En efecto, por lo tanto es un delito permanente que permanece en el tiempo. No me puedo pasar la página de Tribunales sin preguntarte por Antonio del Castillo, las últimas declaraciones que hizo. No sé si fueron afortunadas cuando dijo, si lo hubiera matado yo ya estaría fuera de la cárcel. Este hombre lo está pasando realmente mal, pero ¿alguna valoración al respecto? Claro, Antonio es lo que siempre le damos a la familia, es una familia que lo está pasando muy mal y diga lo que diga pues lógicamente tiene todo el perdón y en su lugar probablemente yo diría lo mismo. El tema este, a mí sinceramente creo que las cintas ya están allí en la Fiscalía, van a pasar a disposición del juez y el juez tiene la intención de mandarlo a la policía y es la que va a indagar todo esto. Eso se verá hasta donde llega todo el tema del famoso infiltrado o colaborador con la policía, pero bueno, hace poco nosotros publicábamos que este hombre fue llamado a declarar por la Policía Nacional después de que salieran todas las grabaciones en la tele y no solo no quiso, dijo que no tenía que aportar nada, sino que no quiso declarar ante la policía. Fue allí también con un abogado cuando él no era llamado y demás, en fin. Que todas estas cosas también hay que tenerlas muy en cuarentena porque bueno, la policía no deja de investigar y habrá que ver qué recorrido tiene finalmente esto, dónde tiene que tenerlo, que es el abogado y es la policía. Qué duro tiene ese compadre decir, no soy capaz de dar con los restos de mi hija. Un asunto que quiero poner encima de la mesa también, la policía local ha iniciado una campaña de concienciación tanto a peatones como a ciclistas, porque es verdad que a veces que los conductores de vehículos se saltan a la torera y no respetan ni a peatones ni a ciclistas, pero también hay veces que ocurre lo contrario. Te lo digo a ti, Fernando, que yo sé que tú también eres un ciclista. ¿Cómo lo vives tú y cómo lo sientes? ¿Hay de verdad ese respeto mutuo o nos falta civismo? Nos falta educación, nos falta civismo y nos falta saber que una bicicleta a 30 kilómetros por hora puede matar a alguien. Eso no es consciente la gente, ¿no? Pues el que no lo sepa, desde luego, no sabe montar en bicicleta, porque a 30 por hora tú te pegas una caída, golpeas con la cabeza, contra cabeza, que se te cruce una señora, se te cruce un caballero, una persona mayor, etc., un niño, y tienes un auténtico dramón. Yo, regla número uno, los ciclistas tenemos que saber que el peatón tiene preferencia. Sea el carril bici o no lo sea, que no lo solucionas tocando el timbre y que si hay mucha gente... Hay muy malos modos también cuando los ciclistas le dicen... Claro, claro, es que se creen que van con... Mira, si tuviésemos como... Tuve una estancia hace muchos años de joven en Hamburgo, y en Hamburgo eran avenidas muy grandes donde el carril bici pues tenía cuatro metros de anchura y había además cuatro metros para los peatones. Sevilla es distinta. En Sevilla hemos metido el carril bici en un sitio... Donde hemos podido. Donde es peatonal. Y como dice yo creo que el código de circulación en su filosofía, el débil tiene preferencia, y el débil en este caso es el peatón porque es el que tiene menos posibilidad de reaccionar, porque es el que va sencillamente, tranquilamente, pausadamente andando, el que va en la bicicleta va con mucha más tensión, va a una velocidad más rápida. Por lo tanto, preferencia al peatón, vayas por donde vayas. Y si te encuentras con mucha gente, no hace falta que venga la policía a decirte baje usted de la bici porque lo razonable es que tú te bajes de la bici de entrada porque tú no puedes circular y de salida porque lo único que puedes conseguir es caerte y al final pues romperte la clavícula, ¿no? Sí. Yo creo que nos falta mucha conciencia todavía de asimilar, ¿no? La bicicleta dentro de nuestra forma de movilidad. Vas a los países del norte de Europa y es lo habitual, casi todo el mundo se mueve en bici. Aquí nos falta tanto a los peatones como a los ciclistas. Yo también he montado en bici, y sabes a la usuaria de ese bici y te encuentras situaciones de eso, pues que hay gente que cruza el carril bici hablando por el móvil sin mirar. Y al contrario, ciclistas que no ceden el paso al peatón cuando eso, él debería de dar la preferencia. Entonces, yo confío que con los años nos vayamos acostumbrando a que cuando cruzamos una calle no solo hay que mirar si viene un coche, sino también mirar si viene una bicicleta y que los usuarios de las bicicletas se van dando cuenta que tienen que tener cuidado con los peatones, especialmente en zonas como, por ejemplo, el centro de la Constitución, ese tipo de zonas, que son espacios compartidos. Y de paseo. Exactamente. Es una campaña de concienciación que, según he leído, a partir de enero ya va a ser de coacción. Se producirán multas. Se producirán multas. Es decir, que por el bien de los ciclistas y de los peatones sepamos comportarnos porque a partir de enero llega el Estado con toda su potencia. Lo del Estado de Max Weber, de coacción. Otro de los temas que quiero tocar, y ya nos faltan tres minutitos, con lo cual tenemos que ser muy breves, y Carmelo Gómez, que ahora mismo está en el punto de mira, Ciudadanos, le ha puesto también un brete a la presidenta de la Junta y le ha dicho si termina siendo imputado tenéis que tomar una decisión. ¿Han cambiado las cosas con el tema ya de la necesidad de demostrar que realmente somos transparentes y que quien lo hace lo paga? Yo entiendo que la ciudadanía estaba buscando o necesita una respuesta así. Otra cosa es que sea la respuesta, a mi modo de ver, más justa. ¿Por qué? Porque la imputación no significa que tú seas el culpable de nada, ni hayas cometido ningún delito. Es sencillamente un momento procesal en el que, porque puede haber indicios de que tú hayas podido cometer un delito, pero puede que no hayas cometido, ni se demuestre, ¿vale? Y al revés, si a todo lo contrario, bueno, pues sencillamente es que se te arruina tu carrera política. Yo entiendo que llegados a este punto hayamos puesto el listón tan alto, pero es que venimos de mucho tiempo donde la sensación de la ciudadanía ha sido de auténtica impunidad. Pues, bueno, pues estas son las reglas de los juegos que nos hemos dado. Que no solamente hay que serlo, sino parecerlo también. Que yo creo que el PSOE, el PP, etcétera, vamos, por lo menos el PSOE, por lo que parece, parece que ha empezado a asumirlo y que en el momento en que hay imputación el que se ha disputado necesariamente tiene que dejar su acta y su cargo en el partido. Ya tenemos además también el antecedente de Chávez y Griñá. Bueno, también fue a Viera el que le costó más entregar el acta, pero hombre, eran dos expresidentes andaluces y lo que, vamos a comentar, el listón está muy alto. Ellos ya dejaron sus actas y en el caso de Carmelo Gómez, si finalmente acaban imputándolo, pues me parece a mí que no va a quedar más remedio que se marche por esa cuestión. Además, porque, hombre, Susana Díaz, además, ha alardeado mucho de ser ya un gobierno de transparencia, que en su gobierno no hay corrupción. Entonces, si tú ante la opinión pública estás diciendo que eres transparente, que aquí no hay corruptos, después tienes que cumplir. Aunque sea un tanto injusto por lo que tú comentabas. Después puede resultar archivado, asuelto y que aquí no haya nada. A las 11 de la mañana se ha presentado un plan que es importante. El gobierno de Juan Espadas está demostrando, de verdad, con algunas acciones, que tiene esa conciencia social y se está presentando ese plan para los sin techo. Fernando, no tenemos todavía, y yo no entiendo muy bien eso, cómo ocurre cuando hay personas que te dicen que hay 100.000 personas sin hogar durmiendo en la calle, otros que te hablan de 350. Hablan de, bueno, pues de la movilidad que tiene este sector, pero lo cierto es que empiezan a presentarse una época en la que las temperaturas son bastante frías, también en Sevilla, y dormir en la calle se puede convertir en un problema. La solución es solamente poner camas y albergues que además son rotativos y que además ponen el parche, pero que no lo solucionan, ¿por dónde tienen que ir las cosas? ¿Es al menos un buen camino? De entrada, buen camino, es mejor que no hacer nada, y eso sobre todo con las fechas que ahora se aproximan, no podemos dejar que haya gente en la calle, durmiendo que, bueno, con un riesgo incluso de morir. De morir de frío. Exactamente, o de enfermarlo gravemente, y no hay que actuar. Pero bueno, esa es la solución, pues un poco parece pan pao y hambre para mañana, ¿no? Quizás, pues habría que trabajar con ellos, hacer otro tipo de medidas, es complicado, pero es cierto que creo que simplemente darle un lugar para que duerma en la noche no le soluciona el día a día ni el futuro a estas personas, se estaba planteando Fernando la posibilidad de casas tuteladas, de casas tuteladas en las que de alguna manera tuviera trabajadores sociales, tuviera psicólogos, tuviera personas que estuvieran pendientes de ellos porque los últimos datos eran alarmantes, una persona que termina en la calle durmiendo tiene 20 años menos de vida, de esperanza de vida, de esperanza de vida que una persona que no, y cuando te pones a hablar con ellos hay veces que te encuentras con personas que tú dices, ¿cómo has llegado aquí? Me separé de mi mujer, me di a la bebida, con la bebida perdí el trabajo, mi familia ya no se hizo cargo de mí, cuando te das cuenta, pues te ves durmiendo en la calle, mayoritariamente hombres más que mujeres, nos está escupiendo que no estamos dándole soluciones, es un porcentaje muy pequeño y que quizás con un esfuerzo se le podría dar soluciones. Con un esfuerzo económico, quiero decir, a mí lo que me gusta de la noticia es que nuestro regidor, el alcalde Juan Espada, tira de un tema que no es electoralista, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y que lo pone sobre la mesa sabiendo que eso es dinero para el municipio y el municipio al final somos todos y las arcas municipales están vacías, etc. Y que lo pone como un tema de bandera y un tema prioritario. Da un poco vergüenza, ¿no? Cuando tú vas por esa calle Sierpe o cuando tú vas por las avenidas y ves a personas durmiendo en la calle, eso da una mala imagen también para el turismo y también para, no solamente ya egoístamente como calidad humana, sino como imagen de ciudad y de sociedad. Y de comunidad, de comunidad que no es capaz de buscar un sitio para que duerme a una persona que está en él. Yo lo que quiero decir con esto es que tenemos esperanza, por transmitir un mensaje de esperanza, es decir, que en una situación de crisis económica, etc., fijémonos como la sociedad civil, más allá de la clase política o ha sido la que ha remitido contra la clase política, ha puesto el tema de la vivienda en primer... Como una necesidad básica, un derecho. Una necesidad básica e incluso con la posibilidad de reformar la Constitución, que ya la ha propuesto algún partido, para que el derecho a la vivienda deje de ser un principio y se convierta en un derecho o al menos intentemos hacer un derecho en casos de desahucio, en casos de desatención como esta. Me parece que es motivo para la esperanza. 12 y media de la mañana, estamos en directo en el Corro de Andalucía Televisión. Se me ha ido el Santo Alciero con Fernando y con Rocío, hablando de todo un poco. ¿Algún titular, algo que quieras destacar, Rocío, en la jornada de hoy? Pues bueno, hoy lo más destacado que vamos a tener precisamente es el tema este de los sin textos, exactamente, que tenemos allí nuestra compañera anteriormente, que mañana nos dará puntual información de todo lo que hoy nos traslade el Ayuntamiento, las medidas que va a llevar a cabo con este tema. ¿Nos aprenderemos de memoria el artículo 155 para no aplicarlo nunca? Yo prefiero quedarme con que España se constituye un Estado Social y Democrático de Derecho, que dice el artículo 1. Me gusta mucho. Nosotros le vamos a hablar de otro tema que es de interés general, especialmente por una cosa. Hoy, como les estaba diciendo, es el día del ictus y los neurólogos están diciendo que llama la atención como una enfermedad que azotaba especialmente a las personas mayores, está afectando y de manera muy considerable a las personas jóvenes. Nos metemos por jóvenes a todos aquellos que ya hemos cumplido también los 40 años. De hecho, ayer fue curioso, pero cuando salíamos del triduo que se está celebrando a las 6 de la tarde en la catedral en acción de gracia a la colonización de Madre María de la Purísima, fuimos a la calle Mateo Oja con el número 6 y tomándonos allí una cosita, nos decía Marco Antonio, el gerente de aquel restaurante, que su hermano con apenas 50 años había sufrido un ictus y nos daba las gracias porque nos había reconocido como equipo del Correo de Andalucía porque en ARPA le habían dado una solución. Les voy a ofrecer una pequeña declaración de Arón, que es nuestro neuropsicólogo de aquí de ARPA, porque a pesar de que, bueno, pues que la vida te pueda meter bofetada de esa envergadura, las puertas no siempre se cierran. Por eso al principio es tan complicado saber cuál va a ser el daño cognitivo final de la persona, sobre todo en los primeros días. Hay algunos indicadores, como el tiempo de coma, como el estado socioeconómico, que nos pueden permitir prever por dónde van a ir las cosas, pero cuesta mucho hablar al principio. Es más, en la fase subaguda, cuando ya estamos entre las dos primeras semanas y el año, cuando ya podemos ver un poco qué es lo que está pasando en ese cerebro, qué es lo que queda como secuela y qué se está recuperando. Porque al final, en esta fase, el cerebro se reorganiza solo, empieza a reorganizarse y a prepararse de nuevo para afrontar las demandas del día a día, como una máquina que es para trabajar con el día a día. En la fase subaguda, en la fase subaguda, en la fase subaguda, yo es que no estaba yo con Barrio Sésamo. A mi izquierda, Rafael Avilés, responsable de la web. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eli, muchas gracias. Y vosotros los hombres de azul. ¿Por qué digo eso? Porque a mi derecha tengo a Kiko Gantesla, que también vienen ellos en Chaquetá y me encanta verlos así. Muy buenas tardes, Kiko. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Eli? Un abrazo muy fuerte a Rocío Gantesla, que sé que es una de nuestras telespectadoras de A Mediodía. Kiko, empiezo contigo. El Salón del Motor está en este momento dando también muchos juegos. Se está hablando de que arranca con 3.000 vehículos puestos en venta y 2.000, que es lo que se está previendo que, bueno, pues que se vayan a vender. Nosotros estamos allí dando la información detallada. Antonio Viola está cubriendo todo ese espectro y a las 11 de la noche haremos un programa especial en clave deportiva al margen del coche que tenemos como actualidad. Bueno, pues, muchos asuntos de interés, ¿no? Por ejemplo, nos haremos eco de las declaraciones realizadas ayer por el presidente del Betis, Juan Carlos Olleros, sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Manuel Ruiz de Lopera, sobre su visión de lo que está haciendo el equipo y sobre todo también de la actualidad exclusivamente del entrenamiento del Betis porque está Pepe Mel muy pendiente de jugadores importantes como Rubén Castro o Adán y Jorge Molina que se han entrenado hoy y parece que serán de la partida este domingo ante el Atleti. Por supuesto, también hablaremos del Sevilla, dependientes también del entrenamiento que se está celebrando ahora en la ciudad deportiva, sobre todo del estado de Eber Banega, uno de los jugadores fundamentales de Una y Hemre y también hablaremos del baloncesto Sevilla que ayer celebró un acto de promoción de entradas para el partido el próximo domingo con el objetivo de llenar el pabellón de San Pablo. Te puedo preguntar porque yo hoy una de las cosas que me ha gustado es ver como el Barcelona, a pesar de que no tuviera a todos los grandes jugando, empata cero con alguien de, bueno, no vamos a decir de segunda división pero desde luego con gente que tuvo que corgar sus mandiles para enfrentarse, que los pequeñitos de vez en cuando se puedan enfrentar a los grandes y jueguen más o menos bien, eso da alegría. Yo creo que es uno de los alicientes que tiene el mundo del fútbol, lo que pasa es que aquí en España, bueno, pues los clubes grandes, digamos, se han protegido, digamos, estableciendo un sistema de competición como el rey en este caso a doble partido, con lo cual es más fácil para los grandes, digamos, o los equipos, digamos, superiores o de primera división con respecto a los otros, pues sobre todo seguir adelante, ¿no? Vimos ayer, por ejemplo, el partido de un equipo modesto de Extremadura contra todo en Barcelona que es verdad que jugó con reservas y tal, pero el Barcelona, ¿no? Y quieras que no, la diferencia es abismal, ¿qué es el problema? Que es lo que decíamos, ¿no? Que a doble partido prácticamente no tienen ninguna posibilidad de pasarlo. Lo bonito sería que hubiera un replantamiento de esta situación, ¿no? Y que como ocurre en países como Inglaterra que se jugara a un único partido, esta semana mismo, por ejemplo, perdón, como el Chelsea de todo poderoso, el Chelsea de Mourinho que haya derrotado ante un equipo mucho más modesto y bueno, son las cosas que dan aliciente y salsa al mundo del fútbol, ¿no? que le supo sin duda a este pequeño club como una gran victoria frente al Barça. Rafael Avilés, nuestras redes sociales están que arden a esta hora ya también. Sí, sobre todo con dos temas que habéis tratado vosotros ahora en la tertulia, uno de ellos, bueno, pues el caso del tema de la bicicleta, pero ahora está bulliendo uno en concreto que es el archivo por parte del juez del caso de los insultos a Marta del Castillo a través de Twitter. De hecho, nos llega ahora mismo un teletipo que el padre de Marta que se ha mostrado ya indignado por este archivo del caso. Esto ocurrió hace unos meses, bueno, el padre de Marta lo denunció y ha quedado en nada. Esto en Twitter está teniendo muchísimos movimientos. No es lo mismo en Facebook, en Facebook sí está teniendo mucho más movimiento el caso del tema de los ciclistas y demás. Y hay una cosa que ahora seguramente, bueno, que acabamos de editar y que probablemente también tenga mucho recorrido que es que ha habido un detenido por dejar de deber 600 euros a un taxista simulando ser un fiscal, que es algo que seguramente en redes sociales también va a tener mucho movimiento. ¿Algún tema del día que pensemos que se va a convertir en la gran noticia o al menos que esté focalizando nuestro interés? Bueno, en el caso del deporte, bueno, pues sobre todo el estado físico de jugadores importantes como decía anteriormente en el caso del Sevilla y del Betis, ¿no? Bueno, afrontan partidos importantes en el caso del Betis el domingo en casa contra el Atlético de Bilbao y el del Sevilla juega un día antes en Villarreal que es uno de sus rivales directos, ¿no? Y bueno, pendiente un poco de lo que debe decir el entrenamiento de ambos equipos que como decíamos está prácticamente finalizando ahora mismo. Y se lo estaba comentando desde principios de semana que el Salón del Motor ha sido, bueno, pues una de nuestras grandes apuestas. ¿Por qué? Pues porque sobre todo nos está dando un indicio de que se está movilizando la economía en Sevilla no solamente queremos poner el punto de vista en las cosas negativas que ocurren sino en las positivas. En ese quinto Salón del Motor ya se está viendo un movimiento importante más de 30 operaciones se están cerrando a la hora y eso significa que seguramente entre un 15 y un 20% más de operaciones se va a cerrar que en el año pasado. Compañeros, os despido de momento si tenéis alguna novedad pues como sabéis estamos hasta la una y media en directo. Les dejamos de momento con esas imágenes de esta quinta edición del Salón del Motor. Hemos abierto esta mañana hablando de una reflexión que nos parece especialmente interesante y es que 2.500 personas en Andalucía están en tratamiento por adicción a cualquier tipo de juego. ¿Por qué? Pues tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Sevillana de Jugadores Rehabilitados para explicarnos por qué una persona puede llegar a perder el control y necesitar un tratamiento y una ayuda para alejar del infierno la casa donde entra el juego. José Jiménez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. José, yo no sé si usted se acuerda de que un día coincidimos hace ya bastante tiempo y me dijo yo además hablo con conocimiento de causa porque sé cuánto sufrimiento he causado con el tema también del juego. ¿Qué pasa con el juego y por qué una persona llega a descontrolarse cuando caen las redes de los juegos de azar? Pues la verdad es que el principio de todo jugador adicto está todavía casi sin definir. Las causas son tan diversas que no podemos achacarlo a una causa en concreto. Se deben a una serie de situaciones que se dan en cada caso y todas son muy particulares. Yo en mi caso durante 17 años fui jugador adicto y eso pues me llevó a la pérdida de toda la infancia de mis hijos de casi todo el patrimonio de mi familia y de bueno sobre todo de las relaciones sociales y de relaciones con mi familia que se deterioraron en un grado muy importante. ¿17 años y qué era lo que le pasaba? ¿Por qué acudía qué le aportaba? ¿Serenidad? ¿Pensaba que iba a conseguir más dinero para salir de ese embrollo? ¿Por qué jugaba? No, yo creo que nunca fue por dinero fue por evadirme un poco de la realidad yo creía que mis problemas eran los más importantes que habían en el mundo yo creía que en esos momentos en los que yo estaba delante de una traga perra yo me sentía libre no tenía nada en qué pensar y la verdad es que eso me ayudaba a evadirme del resto de problemas que luego con el tiempo me di cuenta que realmente no existían solamente en mi cabeza. ¿Qué dinero podía gastar una persona que tiene adicción al juego cuánto dinero puede gastar? Yo en mi caso había días que entre trasladándolo a las pesetas o al euro yo en aquella fecha me gastaba entre 30 y 50 mil pesetas diarias entre 30 y 50 mil pesetas diarias espérate yo me los tengo que traer para acá 300 euros entre 180 y 300 euros ya ganaba dinero entonces si no lo ganaba lo conseguía mediante peticiones de créditos de hacer hacer un poco engaños en los bancos para que me dejan más créditos siempre buscando la puerta trasera para conseguir ese dinero que mi adicción me pedía ¿estaba a casa de su mujer? Sí ¿sería un auténtico infierno? Para mi mujer la verdad es que tuvo que ser enormemente duro yo por más que me lo dice no alcanzo a concebir el grado de daño que le he podido llegar a hacer porque durante 17 años ella no no ha tenido constancia de que yo tenía problemas con ludopatía ella pensaba que yo tenía algún tipo de problema porque me ocupaba mucho tiempo de mi vida me gastaba mucho dinero no estaba en casa atendiendo a mis hijos y además se me unió al espectáculo el alcohol entonces llevaba las dos adicciones unidas y la verdad es que han sido unos años muy duros ¿le tuvieron que poner contra la espada y la pared para que reaccionara o fue usted personalmente el que dijo hasta aquí? Yo en principio fui el que dio el primer paso se lo comenté a un amigo afortunadamente sigue siendo amigo mío y cuando le conté todo el problema que yo tenía me aconsejó que fuese hablar con mi mujer que era la persona que me podía ayudar ella había oído que había un doctor que a través de una asociación la gente se podía rehabilitar de la ludopatía y entonces acudimos a Seger y la verdad es que bueno han sido casi los mejores años de mi vida porque me han cambiado como persona me han cambiado como marido como padre y ahora afortunadamente como abuelo Estoy preguntando de su testimonio personal porque en estos casos como cuando alguien tiene una drogadicción de alcohol de heroína cuando tú lo cuentas en primera persona el que nos está escuchando dice bueno pues este no es un enterado que me lo cuenta pero que no lo sabe no lo has vivido ¿qué fue lo peor que viviste que te dijo hasta aquí lo tengo que hablar con un amigo ¿qué fue? ese momento en el que dices ya no puedo más yo creo que el momento en el que no le encuentra salida al problema yo no encontraba salida de hecho esto es algo que voy a comentar porque primera vez ante una cámara yo intenté suicidarme debido a no encontrar salida a mis problemas de ludopatía afortunadamente pues mi mujer y en la asociación donde entré me ayudaron y hoy pues puedo contar felizmente que todo me va bien que he llegado a cotas insospechadas para mí porque yo no pensaba nunca que estuviese ni remotamente capacitado para hacer frente a la presidencia de una asociación y entonces pues la verdad es que este es un trabajo muy satisfactorio aunque es un voluntariado que nosotros hacemos porque todas las personas de la asociación son voluntarias y la verdad es que la satisfacción de ayudar a las personas que llegan con el mismo problema que yo llegué es muy grande José le agradezco mucho que nos cuente esto porque cuando te pones a investigar un poco del asunto hablan de tres grandes consecuencias con las personas que son ludópatas uno de ellos es el altísimo índice de divorcio lo cual además le genera pues que se incrementa más la rueda de bueno pues al final de apartarse de la sociedad con el alcohol etcétera el otro es pues que la gente lo echan de los trabajos porque no tienen rendimiento y el tercero es el suicidio es decir ese triángulo lo tendría que tener cualquiera que ahora mismo nos estuviera viendo no solamente hombres porque podríamos hablar de las mujeres y de cómo aparcan esa cesta de la compra en el bingo por ejemplo que es uno de sus perfiles cuando alguien está en esa situación ahora ya como presidente de esa asociación que ayuda ¿qué tiene que hacer? pues ponerse en contacto con nosotros en cualquier médico de cabecera le va a orientar y lo va a enviar a un centro de tratamiento bien sea directo con la Junta de Andalucía o bien con nosotros que somos un centro concertado ¿qué teléfono tendríamos que recordar? pues el nuestro es el 95 4908300 908300 con el prefijo 954 eso y si no pues a través de cualquiera de las dos federaciones a las que estamos nosotros federados que son FEJAR que es la Federación Española de Jugadores Rehabilitados y FAJER que es la Federación Andaluza que en FAJER pues aglutina todas las asociaciones de Andalucía federadas estamos hablando de dos perfiles ya distintos el de las personas de mediana edad padres de familia el de las madres amas de casa que terminan diciendo he hecho el euro en la tragaperra o me voy al bingo porque lo que estoy intentando es conseguir algo más de dinero para la cesta de la compra y terminan llorando diciendo no tengo para comprar y darle de comer a los míos y hay otro tercer perfil que es el de la gente muy joven que son los típicos ninis unos de ellos y otros altos ejecutivos cada uno en su vertiente que a través de los videojuegos online los vingos que tanto están de moda ahora anunciándose en muchas televisiones se convierten en auténtica ruina pues sí la verdad es que quizás el mayor de los problemas los tenemos con la mujer con los jóvenes sí porque es muy importante hacer mucha prevención con la juventud y sobre todo ahora con los juegos online que tanta adicción crean porque son muy adictivos pero al sector de la mujer coincidimos desde la federación andaluza y la federación española en que no sabemos qué hacer para que la mujer acuda a rehabilitación ¿tenéis pocas personas? muy pocas mujeres acuden a rehabilitación en toda España no estamos hablando solamente de Sevilla ni de Andalucía ¿tenéis datos de qué porcentaje de mujeres o qué número de mujeres pueden sufrir ludopatía? pues se calcula que un 30% de los jugadores son mujeres pero sin embargo hay menos de un 10% en tratamiento entonces no sabemos que a qué se debe que la mujer no acuda a rehabilitarse porque además las que acuden evidentemente crecen enormemente como personas como madres y como como todo porque esto la rehabilitación no es solamente dejar de jugar hay muchos factores que tenemos que trabajar tanto psicológicos como sociales en los que se afrontan en el tratamiento que damos en nuestra asociación tendrían mil cosas que preguntarte con las mujeres que alguna nos pudiera estar viendo o quien lo sepa porque hay otro asunto y ya con esto me despido de usted José que el silencio cómplice de mucha gente que lo sabe pero que no lo dice yo conozco personas que tú sabes que te cogen 30 euros y se está tomando una cervecita contigo en la barra y pueden estar dentro de los amigos y lo echan en la máquina traga perra y dicen si lo haces delante de mí y son 30 euros ahora tú tienes un problema tiene que haber también concienciación social como ocurría con el maltrato de decir tú tienes un problema hay que buscarle una solución no es normal que tú cojas 30 euros y lo eches en una máquina traga perra tomándote una cerveza tranquilamente pues sí la verdad es que hay muchas personas que no ven en eso un problema simplemente porque a lo mejor se pueden permitir gastarse esos 20 euros lo que ocurre es que claro cuando les planteas a qué te puede llevar ese consumo de juego y cuánto estás gastando si tú haces las cuentas diarias no te da mucho problema de que 30 euros diarios son 900 euros al mes pero claro cuando empiezas a sumar mes a mes resulta que te has gastado una casa vamos el importe de la hipoteca de tu casa el importe de los estudios de tus hijos o de la letra del coche entonces la cuestión es que y no solamente es el tema económico es que te dejas de vivir de vivir dejas de vivir José Jiménez un placer que tenga este testimonio tan valiente aquí en directo en las cámaras del Corredo Andalucía Televisión muchas gracias y enhorabuena por esa nieta nieta y nieto tengo dos y nieto pues entonces nada a disfrutar de esos nietos nosotros hacemos un alto en el camino nos vamos a publicidad porque nos está esperando ya Manolo Salgado que como saben él es el director de la clínica Cairis psicólogo clínico y con él hablaremos también del juego porque una persona necesita rellenar vacío con algún tipo de adicción eso lo haremos después de la publicidad si nos quieren mandar ya su pregunta para que se la demos en directo a Manolo Salgado es el 607 509 034 dos minutitos con ustedes en directo a Manolo Salgado con ustedes en directo a Manolo Salgado